hola mira esta es la poncieta es bellísima esta es una colección vieja de la señora chayo tan impresionante verdad impresionante es bella bella esta planta nomás sé que es de colección más vieja de ella pero mire qué tonos si parece así te tiro como las poncietas navideñas muy hermosa muy impresionante que está esta planta tan como las hojas muy alargadas van como como fueron como hace cuenta que se forma como ves como alargadas con un taquito más o menos la que bella está la poncieta